Entramos, ¿lo dos bien? Sí, estamos, dos ahí. Bueno, esto es Cualquiera la Pregunta. Ajá. ¿Viste el cometa Halley? Lo vi en el año 86, en el río Tercero de Villa María, a la orilla del río. Le fuimos a hacer el aguante a la madrugada, que era la hora que pasaba. Un sábado me acuerdo que era. Ya domingo, digamos. Domingo 6, 6 de la mañana. O sea que lo vi. ¿Un gol que te acuerdes? El de Farré a River. En Cancha de River, con el ascenso, el 1 a 1. ¿Te molestan las pasas de uva en las empanadas? ¿Vos sabés que me jode? Me jode. Yo no soy muy amigo del agridulce. Y esa pasita es lo que hace que la empanada se transforme en agridulce. ¿Te buscás en Google? ¿Para qué me voy a buscar en Google? No sé, para ver si... No, no, todavía. Es cualquiera la pregunta. Ponele, sí, puede ser. Dale. ¿La última vez que vendiste, te acordás? Dando por sentado que todos mentimos a veces. Yo jamás miento. ¿Crees en fantasmas? Un solo fantasma me da miedo, que es el del descenso. ¿Probaste la Suprema Maryland? Sí, la que viene con banana, arveja, todo, es choclo. ¿Qué te parece? Muy cargado. Muy cargado. Muy cargado el pedo, sí. ¿No es nada eso? Sí, también ya estamos boludeando, estamos comiendo el postre, la cena, todos juntos, ¿no? ¿Qué te pasa con el cambio climático? Se me hinchan los tobillos. ¿Te molestan los ahumerios? Sí, hincha los huevos. La verdad es que hincha los huevos, no lo veo necesario. ¿Sos dejar los bordes de la pizza? No, todo adentro. La pizza se come todo. ¿Qué tecnología te gustaría que se inventen los próximos 10 años? ¿Algo que te falte? Una máquina que me rasque los huevos. ¿Te da miedo volar? Sí, sí, pero me la banco. ¿Qué preferís, despegar o aterrizar? Aterrizar. Aterrizar, ya que se termina, ¿no? Lo antes posible y antes que se pase el efecto a la pastilla. ¿Cómo le explicás a un extranjero por qué hacemos el mejor asado del mundo? Tenemos la mejor carne del mundo. Y segundo, porque tenemos la mejor leña del mundo. Entonces, es cantado que va a salir el mejor manjar del mundo. ¿La banda sonora de tus últimos tiempos? ¿Qué música te escucha? Ahora, pues me ataca por épocas. Ahora me agarro un ataque ochentoso. Estoy con todo lo que es el pop de los ochentas. Por ahí me pega por el folclore. Te meto a Nochero mal. Por ahí me pega Cuarteto con la Mona y a Rodrigo, a la Barra. Trulalá. Amean Córdoba. Muy amplio en el sentido de la música. ¿Un lugar en el mundo? Villa María. ¿Un lugar en tu casa tenés? No sé, el sofá, qué sé yo. Sí, puede ser eso. O en la compu escuchando música. ¿Cómo te pegan los domingos a las siete de la tarde? La verdad que no me ha... En los tiempos que iba al colegio, sí. Que ya veías venir el lunes y era un garronazo, un garronazo. ¿Un recuerdo de tu infancia? Jugar al fútbol en la plaza con los amigos del barrio. ¿Está bien las preguntas? ¿Más o menos? ¿No era cualquier? Está bien, no, está bárbaro. La que comiste a Harley y me mataste, porque ya arrancamos, ¿viste? Sí, no, no. ¿Te acordás exactamente? Bueno, un gusto, un placer. Bueno, papá. Mil gracias, ¿eh? A su orden, por lo que sea, porque ha estado muy ameno esto, ¿eh? Así que cuando recopilés un par de preguntas más, chotas como esta que hiciste, nos juntamos y seguimos grabando. Y hacemos una segunda temporada. Dale. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. ¡Gracias!